Hola gente, soy Sere, también conocida como Serena, y bueno, voy a hacer un ASMR de un libro. El libro que voy a leer se llama El traje, imagen del hombre, y fue escrito por Yvonne Deslandes. Intenté buscar un audiolibro que fuera de este libro, pero no he encontrado ninguno, ni en YouTube, ni en Google. Tendré que buscar en aplicaciones de paga, pero no estoy para eso. Y mucha gente me ha dicho que yo al leer frases, como que doy ese toque ASMR, o sea, dije, bueno. También quiero leer, porque me quiero ayudar a mí misma a estudiar, ya que quiero ingresar el siguiente año a diseño de inventaria, y estos videos me ayudan mucho porque puedo escucharlo mientras estoy comiendo, o a punto de dormir, o haciendo tarea, o cualquier cosa. Y por si alguien más también necesita este tipo de audiolibro. Así que no estás sola, chique baby. Si quedaste rechazada o rechazado en 2022, bueno, vamos por el 2023. Y espero que te ayude este video y los que voy a ir sacando, porque no creo que me quepa todo el audiolibro en un solo video, por mi celu. Y bueno, estudiamos juntos. El traje Imagen del hombre ¿Por qué nos vestimos? Vestirse es lo propio del ser humano. Afirmar que el hombre es un mono desnudo no pasa de ser un juego de palabras, pues en la naturaleza no se encuentra un solo hombre desnudo, siempre será un mono vestido, o al menos adornado. Y sí, si el traje no siempre existe, los collares, cinturones, peinados, etc., nunca faltan en la enias que aún no han llegado a la edad industrial, cuyas costumbres tendemos a asimilar con las de los antepasados de la raza humana, sobre los que tenemos menos noticias. Los orígenes del traje están envueltos en la misma bruma que disimula el proceso de aparición del Homo Sapiens. El hecho es que ambos nacieron juntos, ya que entre los primeros vestigios de la civilización, figuran raspadores de piel, agujas de hueso, caritos de cierre, adornos de conchas. Las más antiguas representaciones que tenemos del ser humano, en los frescos, en estatuillas, se han sobrevivido, lo muestran vestido. Tres motivos principales pueden superponerse en este comportamiento. Único entre las especies animales, la necesidad de proteger un cuerpo frágil, el deseo de mejorar la apariencia y el pudor. Esta última es la razón que invoca el génesis, en el relato, de gran valor poético, del pecado de nuestros primeros padres. Pero hoy día parece difícilmente creíble que tal motivo haya podido jugar un papel tan determinante. Sin embargo, no hay más que ampliar un poco el sentido del texto bíblico para sugerir una explicación acorde con el espíritu moderno. A propósito del cinturón de follaje bajo el cual Adán y Eva disimularon su sexo al descubrir que estaban desnudos, o sea, que eran parecidos a los animales. Además, fue, aseguran ciertos psicoanalistas, para ocultarse este humillante parentesco que el hombre buscó distinguirse gracias a adornos y a un traje con el que, por añadidura, protegía a su vulnerable piel de los peligros de la naturaleza. En la mitología del México precolombino, se cuenta que el dios rey de los toltecas, el Zahacoat, viéndose desnudo, se encontró tan horrible al lado de los animales que se puso todo un aderezo de plumas para disimular su faldad. El ser humano, a pesar de lo que digan los naturaleístas, no se encuentra muy a gusto sin ropa, y no solo por los insectos. La necesidad de defenderse de un ambiente hostil debió ser mucho más fuerte en la época en la que la humanidad aún no había conseguido el dominio de su medio, y le ha permitido mejorar sus condiciones de vida. El traje, no es justo o no, forma parte incuestionable del confort humano. Los filósofos que se han interesado por el fenómeno siempre han asistido en su significación social. Aceptar vestirse es formar parte de la sociedad civilizada. Dondossert decía que el traje es la marca que separa al hombre del animal. Augusto Conte veía en él la huella de la civilización, la prueba del imperio de la razón sobre los sentidos. Pareció pues natural a los colonizadores, imbuidos de esta idea, imponer sus propias ropas a las poblaciones que habían encontrado adornadas pero no vestidas. Esos ingenios europeos veían en los adornos de los indígenas la marca de su salvajismo. Si bien no reflejaban más que la necesidad, esencialmente humana, se firmaban mediante un signo la diferencia respecto del resto de las especies vivas. Junto a esta motivación fundamental, aunque formulada por el hecho de estar ligada a los orígenes mismos del hombre, el deseo de protección es lo que más a menudo invocan aquellos a quienes se preguntan por qué se visten. Es innegable la necesidad de llevar ropa apropiada a los climas extremados, utilizando los recursos naturales. Los lapones se cubren de pieles. Los pueblos de las islas del Pacífico, antes de ser embajalizados, no llevaban más que faldas y tuortezas y adornos de flores. Es necesario citar a los indígenas de la Tierra del Fuego, origen polinesio, y que, aun en un clima riguroso, conservan su traje tropical, para demostrar cómo a veces la ropa no se adapta exactamente a las condiciones naturales. Hace tiempos muy recientes, muchos funcionarios de los servicios públicos llevaban en cualquier época túnicas de lana de cuello alto, algo de lo más desagradable en el verano. Nuestras contemporáneas, por su parte, los mismos se pasean con botines o botas el 15 de agosto, como con minifalda en pleno invierno. Además, y ya insistiremos en ello más adelante, los trajes cuyas formas se adaptan a los restos específicos de quienes los llevan, son todavía extremadamente raros. Recordemos sin más, los uniformes de pantalón rojo de los primeros combatientes franceses de la Guerra de XIV, que señalaban desde lejos su presencia a el enemigo. Si la función primordial del traje fuera verdaderamente la de asegurar a la vez confort y seguridad, y después de la moda, los constantes cambios en la silueta y en los adornos se convertirían en algo incomprensible. Sin embargo, el hombre prefiere darse explicaciones racionales de su conducta, y de ahí que, con su mejor buena fe, afirma a pies de juntillas que su indumentaria tiene un carácter esencialmente utilitario. El pudor es el motivo que invocan preferentemente los moralistas, en especial los cristianos, que habrían tomado la idea de las tradiciones judaicas. Las otras civilizaciones antiguas consideran el hábito de vestirse como un hecho de coro y coroso, y no como una obligación moral. Actitud mental bastante frecuente, explica por qué el traje ha sobrevivido a la preponderancia de las religiones tradicionales, que lo reglamentaban jerárquicamente. A medida que se desarrolla la civilización industrial, el sentido mágico, ritual, que puede comportar el traje desaparece. Esto podría pensarse que se olvida, si no resufriera a la menor ocasión de modificar un traje tradicional. La sotona de los sacerdotes católicos, y pensión tardía, por cierto, el traje blanco de las primeras comuniones, el velo de las novias, la toca de las monjas, de San Vicente de Paul, no se han suprimido sin que la opinión pública gritara sacrilegio, no obstante, la indiferencia general ante los problemas religiosos. Habrá que desembarazar, pues, la cuestión del pudor de la salamera aurreola de rigor moral con el que se adorna. El decoro en materia de traje, es el conformarse a los usos de la sociedad en que se vive. Lo que es decente o no, solo queda definido por la costumbre. Cada moda nueva ha inspirado a los moralistas católicos monótonas, evictivas, que acusan de extravagantes y perversos a quienes las llevan. En la actualidad, veces el nudismo en las playas, usa por correcto lo que antes había parecido escandaloso. En el día no muy lejano en que todo el mundo pueda mostrarse desnudo, el fenómeno no llamará la atención de nadie. El desnudo es castor, que son precisamente los refinamientos y las nuevas búsquedas estéticas lo que convierten al ser humano en objeto de deseo. La voluntad de seducir, que es inherente a los hombres, como a las mujeres, es uno de los móviles principales de la transformación de las modas, que no es en la necesidad de reanimar la atención del parteniel, revelando u ocultando esta parte de cuerpo, acentuando el volumen de tal otra. El pudor, en tanto que cualidad social, aporta un elemento moderador en estas operaciones, en tanto que virtud moral no concerne más que a los individuos y lo que exhiben de sí mismos y de su interior. En la prima tonta, de Balzac, se muestra en la baronesa Ullot intentando seducir a Krebel, incapaz, por su total ignorancia y la coquetería, y servirse en los poderes de su belleza. Además, el pudor no ha detenido jamás a ningún modo. Lo máximo que consigue es mermar su impulso. No se le puede, pues, atribuir en la historia de la indumentaria, no es que un papel consultivo, a menos de confundirlo con la noción, similar en sus efectos, pero diferente a la intención, de la conveniencia social. Menos aquí, pues, conducido a lo que en última instancia constituye el motivo más poderoso del hombre, al vestirse, y no solo al cubrirse, la vanidad, entendido en el sentido más amplio del término. El deseo de aparentar es, en este caso, independiente de la voluntad consciente. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.